Muy bonita Muy bonita Muy bonita Va para la boda y vos con el muchacho La mereces Que nos vamos a casar Ah, perfecto No sé qué año, no sé Ahí están los novios Que vivan los novios Estamos acá en la vuelta Esa hermosa tarde En la vuelta En la vuelta Vamos a casar Vamos a casar Vamos a casar Vamos a casar ¡Gracias! ¡Gracias!